Hola a todos en América Latina, gracias por continuar en esto que es el primer programa de Que la Hora Llegó. Bueno, por ahora los dejo con la belleza y la voz de una mujer que ha cruzado el mundo para llegar hasta aquí. Ella es Filipa Jordano. Ya está en la sala con Kela y Sergi. Vamos con ustedes, chicos. Estamos aquí con Filipa, que verdaderamente nos hace gozar con su presencia. Contigo nos hemos enamorado y gracias a tu música nos has hecho felices. Muchas gracias por estar en este programa Que la Hora Llegó. Nos gustaría que nos comentaras cómo descubriste toda esta parte para el canto. Mira, yo nací y crecí en una familia de cantantes de ópera. Toda mi vida fue en la ópera y pues automáticamente empecé con el amor para el ballet. Me encantaba bailar, pero poco a poco, poco a poco descubrí mi voz y descubrí la inquietud de cantar la ópera, pero con una vocalidad más ligera, más pop, siempre manteniendo mucho respeto para esa música que me creció, me alimentó. Y con eso di la vuelta al mundo porque mi primer álbum tuvo mucho éxito y pues... Muchos éxitos, definitivamente. Y además, una madrina de honor que la... Bienvenida, Filipa, de verdad que... Muchas felicidades y todos los... Gracias, gracias, Filipa. Nos recibimos de gala para recibirte. Ha sido un placer que nos estés acompañando en este programa. Pero cuéntame también, ¿le has dedicado ya dos discos a México, un país que amas? Amo México, amo México porque yo me he casado hace tres años con un mexicano. Y ya desde antes venía a México muchas veces, hacía muchos tours allí, hacía muchos conciertos. Y entonces, y salían muchos discos, pero de ópera reinterpretada, como les estaba comentando. Y finalmente, hace un año y medio, grabé Con Amor a México. Y esta que tú tienes, la versión que salió por el éxito que tuvo es Con Amor a México, edición de oro. Y son todos los clásicos mexicanos, puros temas mexicanos en español. Grandes temas como La Barca, como Somos Novios, como Cien Años. Grandes, grandes cosas. También para celebrar el Bicentenario de la Independencia y dedicarlo a mi esposo, por supuesto. Para Filipa Jordano, ¿cuál es la canción número uno? ¿Cuál es la que nunca dejarías de cantar? Muy buena pregunta. Ahora se está ampliando mi repertorio con estos boleros bellísimos. De vez en cuando canto con mariachi, pero nunca puedo dejar de cantar un Ave María. Sobre todo en mi concierto, siempre tomo la ocasión para dedicarle una oración a la Virgen. Y tratar de unirme con mi público en un momento de plegaria por sus propios, nuestros propios problemas. Y también a la vez voltar la mirada hacia el mundo y poder tomar ese momento de tanta unión y cantarle a la Ave María, a la Virgen. ¡Ay, me encantaría escucharlo! Sí, por supuesto. ¿Nos puedes cantar un pedacito, un fragmento para la gente que nos ve en toda América Latina? Por supuesto. Este es un pedacito, entonces, es una versión en italiano. Ave María, tú que has portado a tu Dios. Dio dentro de ti, con te, con te, que has portado a tu Jesús, tu hijo assassinato. ¡Pues es larga! ¡Excelente! ¡Qué talento! De verdad, Filipa, tienes una voz de verdad privilegiada. Gracias. Privilegiada. ¡Qué hermoso nos ha dicho! Pues maravilloso, Filipa, qué bueno que estés con nosotros. Estoy feliz, Kela, también de recibirte aquí en su casa. Y bueno, tenemos que ver más de tu talento. Queremos que cantes más con nosotros. Pero antes te queremos dar unos pequeños obsequios. Cuéntame, Kela. Muy bien. Esto te queremos dar con mucho cariño aquí en este programa, que la hora llegó. Con mucho cariño. Es la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Así es. Exactamente. Está muy bella, me encantó. Muchísimas gracias. Y también a este bello ramo. Y todo porque estamos muy contentos de que estés con nosotros. Pero, Filipa, aún tenemos más del programa. ¿Te quedas con nosotros? Por supuesto. Un aplauso, por favor, a Filipa Giordano. Invitada. Gracias. Gracias. Un gran honor. Vamos con el embajador. Sin duda, un gran talento, una gran artista, que nos honra hoy con su presencia en este que es nuestro primer programa de que la hora llegó. No se despeguen de su televisión porque vamos a seguir con más de Filipa Giordano.